P rivero a la Z y me fui con mi ropa al hombro Y muchas cosas que aprendes Y me lleves mi guitarrilla Un viejo lápiz y un papel Y pa' escuchar rumbitas buenas Hay que escuchar a mi tío Peregrina Y me lleves mi guitarra Y me lleves mi guitarra Para pensar que el fin de vida Y me lleves mi guitarra 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 Y que el amor es un sentimiento Y a veces clava aquí otro muro Y las alegrías del amor por dentro Y que el valiente no es valiente Que es morrar por los amores Que la soledad distinta Que cuando la desea Cuando te la doy Me lleves mi guitarra Que es el valiente de tu maidia Y me lleves mi guitarra Y me lleves mi guitarra Y me lleves mi guitarra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por la foto!